Los misterios de Eleusis Si bien Ceres nos muestra un amor de madre a toda prueba, afrontando los mayores peligros en la recuperación de su hija, no es este el único rasgo ejemplar suyo, también lo es su concepto de la gratitud. Veamos los hechos. Durante el tiempo que buscaba a su hija Proserpina raptada por Plutón, llegó en su afano Sotrajín hasta el reino de Eleusis, gobernado entonces por el monarca Celeo. Este rey, así como su señora, procuraron una amable hospitalidad a la errante Ceres, y ella encontró en el país un oasis para sus incesantes tribulaciones. Interiorizándose en la vida privada de sus huéspedes, Ceres supo que una nube empañaba su doméstica tranquilidad. Esta nube flotaba por encima de la cuna de Triptolemo, el hijo único de la pareja. Ceres, asesorada por Apolo y Esculapio, consiguió no sin muchos desvelos de su parte, restituirle la salud a la criatura, con gran contentamiento de los monarcas, los que no dejaban de felicitarse una y mil veces por haber tenido la fortuna de recibir a la joven dama en su hogar. Ceres, por su parte, no se cansó de agradecer a los reyes la amistosa recepción en un momento en que prácticamente todas las puertas se le cerraban sobre la faz de la tierra. Llevó pues su gratitud hasta el punto de encargarse de la educación de la criatura, la que fue creciendo a su lado hasta convertirse en un mocetón hecho y derecho. La joven dama entonces quiso extremar su gratitud, dándole la inmortalidad al joven Triptolemo. Durante el día le alimentaba con leche, la que parece ser un ingrediente de la inmortalidad, y por las noches le acostaba desnudo sobre un lecho de carbones encendido al rojo vivo. Con todo, no consiguió comunicarle la virtud de la eternidad, pues intervino la madre del muchacho, Meganira, la que hizo volver al hijo por los fueros de los mortales llevándoselo de regreso al reino de Eleusis. Triste por la separación, Ceres, quien había enseñado a su protegido todos los secretos de la agricultura, así como también el arte de encender el horno y amasar la harina para obtener un pan de primera clase, Ceres, repetimos al decirle adiós, obsequió a Triptolemo un carruaje mágico tirado por una pareja de dragones llamiantes, para que él se pudiera movilizar por todo el orbe, enseñando a uno y otro pueblo la ciencia de la siembra y de la cosecha de los campos. El muchacho no pudo olvidar jamás a su adorada maestra, y cuando pasaron los años y fue proclamado rey de su nación, hizo celebrar anualmente una fiesta consagrada a Ceres. Esta ceremonia alcanzó gran renombre y esplendor en todas las poblaciones, tanto que desde muy lejos concurrían grandes multitudes en la fecha de su celebración, y era conocida con el nombre de los misterios de Eleusis. Y no era para menos, llegado el plazo a medianoche, la muchedumbre se apretujaba en una extensa pradera, frente a un roquerío de imponentes dimensiones. Todos guardaban un silencio expectante mientras el momento del gran acontecimiento llegaba. De pronto se rompían estrepitosamente las rocas, saltando en mil pedazos, creando una profunda oquedad en el confuso y elevado montón que ahora componían. Todo permanecía rodeado de tinieblas. Y de pronto se iluminaba la hornacina, con fuegos de mil colores, un poco al modo de los fuegos artificiales del presente y aparecía a Ceres en persona. Se presentaba hermosa, juvenil y sonriente, levantando una espiga en su mano derecha, símbolo de abundancia derramada sobre todas las naciones. Un grito de júbilo estallaba por todas partes, grito que no se aminoraba ni siquiera cuando el cielo se cerraba en una negrura amenazante, como no se ha visto otra, y los relámpagos empezaban a alumbrar intermitentemente la campiña, mientras los rayos azotaban sin piedad la tierra entera. Sin embargo, nadie se mostraba espantado, por el contrario, todos reían, gritaban y danzaban, formando un gran cuadro de singular movimiento escénico, porque mucho de tragedia, drama o comedia tenía el espectáculo. Más aún se diría que las representaciones teatrales estaban naciendo ahí, de esos eleusianos misterios. Y más se exageraban las risas, los gritos y las danzas cuando Ceres volvía a aparecer, como una actriz reclamada exigentemente por su público, esta vez vestida con espiga de los pies a la cabeza y acompañada de su hija Proserpina, a la cual su esposo Plutón había concedido permiso para que permaneciera por seis meses al lado de su madre. Después la escena se oscurecía súbitamente, se cerraban las rocas, formando otra vez su pétrea coraza. El cielo recuperaba su esplendor nocturno, luciendo sus diamantes en negro terciopelo, pero la multitud continuaba hasta muy entrado del amanecer, con sus estrepitosos gritos, risas, cantos y bailes, amén de las comidas copiosas y de las copiosas libaciones. Pero había alguien que no participaba de los festejos, era Triptolemo, quien, después de haber contemplado desde la distancia a su amada protectora, y sabiendo que ya no volvería a verla sino al año siguiente, con ocasión de la repetición de estos misterios eleusianos, se retiraba a lo más apartado de sus habitaciones y se ponía a sollozar. Viejo ya Triptolemo seguía manteniendo la celebración, pero ahora contemplaba con más serenidad el espectáculo, pues una dulce melancolía había invadido su corazón. A la luz de los relámpagos que iluminaban la noche durante los misterios, contemplaba el semblante de seres, envejecido ahora como el de la tierra misma, y algo le indicaba que, a su muerte, la tierra le recibiría para siempre, como si se tratara de la misma seres, que le concediera una eterna hospitalidad.